¡Montañón, Montañón! 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 Yo estoy contento de volver a Montpellier y de encontrar un poco el espíritu de la Payade. Esto me ha gustado mucho con respecto a mi primer match frente a París, mi entré frente a París. Esto me ha gustado mucho, estoy contento de la invitación de todos los equipos, de todos los equipos que trabajan en Montpellier y de los supporters que no me han olvidado. Esto es algo que nunca me olvidaré. Ahora es a mí de bien trabajar, ahora es a mí de dar un abrazo como he podido hacer antes. Estoy contento de estar aquí y de encontrar este espíritu de la Payade. Hay unos jóvenes como Fode Coita, Rémi Cabela, conocidos muy jóvenes. Sí, son los jugadores que venían de montar de la CFA, son los jugadores que han crecido y que ahora son los jugadores que han crecido y que ahora no son más muros. Así que es muy divertido de los encontrar, son los ancianos compañeros. Estoy contento de compartir esta aventura con ellos y de compartir esta temporada con todos los equipos. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Gracias a nuestro club por haber venido. Gracias por haber aceptado. Por supuesto, esperamos que este camp será acompañado de los objetivos que necesitan. Este camp que te ha hecho la buta, Payade. Sí, es verdad. Son los campos que hicimos cuando hicimos la montaña en Ligue 2. En Ligue 1. Y después la sesión que hicimos en Ligue 1, fue enorme para nosotros. Para ser una primera. Así que espero, como te dije antes, de bien estar presente en el terreno, de intentar ayudar a mi equipo con los butos. Así que a mí de encontrar esa confianza que tenía antes. A mí de encontrar ese estado de espíritu. Así que, por supuesto, el placer de rejouer. Porque es verdad que este año no me preocupaba. Pero bueno, estoy preparado a hacer muchos esfuerzos. Estoy preparado para llegar al nivel que tenía antes. Así que ahora, como te dije antes, es a mí de demostrar todo esto. A mí de demostrar a mí mismo que soy capaz de hacerlo. Así que tengo la confianza de todo el mundo. Y espero... Sí. 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 Salud. También, si apoyen toda la equipo. Y es especial de me ducar. Yo, como te digo antes, que me fuiste muy mucho. Y para eso, no tenía necesidad. Terno, como te dije, yo me voy a departure por eso. Yo sé que tuviens que los representantes, los apoyaradores, y serán aquí para nosotros. Hesuvimos para la siguiente. Claro, cuando llegaste a mi equipo con Aren, cuando te grabaste como mi canción, Eso significa que para nosotros, en la base, tú eres Payadín por la eternidad. Yo te agradezco, te agradezco a todo el mundo, a todos los soportadores de la Payad. Y ahora, como dije, a mí de jugar, a mí de rendirme heureux. Y te haré todo lo posible para lo hacer. Aplausos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!